Una de la tarde con 41 minutos. Carlos Roquel está con nosotros y como lo anticipábamos antes del corte comercial, conocemos cómo está la situación en los departamentos del país. Continúan las protestas. Carlos, bienvenido. Gracias, Julián. Buenas tardes. Ayer y otros días anteriores hablábamos de bloqueos. Esta vez las acciones continúan de parte de estos sindicalistas, pero de otra manera. Y precisamente hablamos de este tema porque saludistas y maestros continúan con las protestas en diferentes departamentos. En Quiché realizaron una caminata hasta Gobernación Departamental para reiterar sus peticiones. Maestros y saludistas de Quiché realizaron una caminata por calles y avenidas de Santa Cruz. Llegaron a Gobernación Departamental donde leyeron un pliego de peticiones. Los maestros exigen participar en la discusión sobre la Ley de Servicio Civil en el Congreso de la República, además de los programas que dicen no han llegado a sus escuelas. Los saludistas, por su parte, exigen más recursos para los centros de salud y hospitales de Quiché, porque dicen estar cansados de estar entregando recetas a los pacientes por no haber medicina. Asimismo, manifestaron que seguirán con las acciones si el Ejecutivo no atiende sus peticiones. Finalizaron el recorrido frente a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación, donde exigieron al director departamental que los atendiera para entregarle el pliego de peticiones. En Quetzaltenango, representantes sindicales de 24 municipios realizaron o tomaron el área de salud exigiendo más presupuesto para el ministerio y el respeto al pacto colectivo. El día de hoy estaremos aquí frente al área de salud. No estamos obligando a nadie a estar no cumpliendo con su trabajo, sino estamos aquí haciendo presión, haciendo presencia, para exigirle al ministro que resuelva la problemática de salud. Si él no tiene capacidad de resolverlo, pues que se le exija al presidente para que se siente a trabajar y resolverlo por la problemática. ¿Y cuál es la problemática? Nosotros estamos exigiendo que cumplan primero con los acuerdos que se suscribieron ante el ministerio y el sindicato en un campamento que se realizó frente al ministerio de salud. Estamos exigiendo, exigiéndole al presidente y al Congreso que presupuesten o que hagan un mejor presupuesto para lo que es salud y educación. La Inspectoría General de Trabajo inició una serie de verificaciones a más de 200 empresas de San Marcos para determinar si los patronos asignaron a sus empleados el bono 14. Personal de la Inspectoría de Trabajo inició las verificaciones del pago del bono 14 en más de 200 empresas legalmente establecidas en los 30 municipios de San Marcos con el fin de hacer cumplir la ley que favorece a los trabajadores con un sueldo extra durante la primera quincena del mes de julio. Se iniciaron a revisar empresas en cuatro municipios del departamento San Marcos como es la cabecera departamental, el municipio de San Pedro Zacatepeque, el municipio de Ayutla y también el municipio de Catarina. Para el día de mañana ya se van a agregar algunos otros municipios más de la parte de la costa como el municipio de San Pablo, el municipio de Malacatán y en los últimos dos días se estarán monitoreando los municipios del altiplano de San Marcos como el caso de Tejutla, de Tacaná, de San Miguel y de Ixtahuacán y algún otro municipio. De no haber pagado el bono 14, los patronos podrían recibir una multa y sanciones administrativas. El año pasado del 100% de empresas que nosotros visitamos, no solo el 10% no cumplió. Esas empresas fueron objetos de un incidente por falta laboral. Se impone una multa entre 2 a 14 salarios mínimos vigentes. La Inspectoría de Trabajo hizo el llamado para que los trabajadores que no recibieron su bono 14 realicen las denuncias. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Vecinos de Popatún, Petén, denunciaron a haber sido engañados por el actual alcalde. Llevan meses esperando que el servicio de agua potable sea una realidad. Unas 250 familias son las afectadas por la falta del vital líquido. Uno de los vecinos dio a conocer que ellos mismos pusieron la mano de obra para la introducción del agua potable. Lastimosamente, Salvador Carrera, actual al alcalde, no les ha cumplido. Hemos llegado a platicar con el encargado del servicio de agua y nos dijo que muy pronto nos iba a dar la solución a este problema, pero ya pasaron más de tres meses y no hemos encontrado solución. Pero lastimosamente, hoy es el día en que nosotros, como vecinos acá sobre lo que es la ruta San Luis-Popatún, no contamos con el servicio de agua. Otra de las problemáticas en Popatún es el completo abandono del cementerio, el cual es utilizado como guarida de delincuentes por la falta del muro perimetral y mantenimiento. Claro que sí, también es algo muy importante de que tenemos conocimiento de los vecinos que han sido basculiados en ese sector y que cuando la policía a veces quiere dar persecución a los delincuentes, han buscado como refugio el área del cementerio. Las autoridades de nuestro municipio, tanto lo que es salud como lo que es la municipalidad, no le han buscado solución a este problema. Aunque el alcalde no les ha dado una respuesta de esta situación, los vecinos esperan tener una solución lo más pronto posible. Por una Guatemala en paz para Noticiero Guatevisión, con imágenes de Lester Carvajal, reportó Marvin Juárez. La Fundación para el Eco, Desarrollo y Conservación, Fundaeco, presentó avances del proyecto Red Plus, el cual busca proteger 112 mil hectáreas de bosque en Izabal. Ambientalistas ven con positivismo que cada vez más se sumen al proyecto los propietarios de bosques en el departamento y buscar el rescate de la flora y fauna de la región. Tenemos alrededor de 32 mil hectáreas ya contractuadas, ya que las personas ya dieron su aval para entrar al proyecto. El proyecto consta una meta de 112 mil hectáreas. Hemos tenido muy buena respuesta ahorita principalmente de las comunidades. Ya tenemos un listado inicial de gente que va a firmar los contratos de 50 beneficiarios distribuidos más o menos en unas 7 u 8 comunidades. Guatemala se encuentra clasificada como un país vulnerable al cambio climático, por lo que es importante el rescate de áreas boscosas, que además mantienen la emisión de dióxido de carbono, lo cual es cada vez más cotizado en la región. Básicamente lo que esperamos es cubrir o proteger todos esos remanentes de bosque que necesitan tanto una protección y un cuidado, inyectando o proporcionando ciertos incentivos forestales extras a los incentivos que ya proporciona el gobierno de Guatemala. Hemos recuperado la gobernabilidad en el área con apoyo de Diprona, de PNC y la Brigada Infantería Marina, quienes nos apoyan en patrullajes interinstitucionales de alto impacto dentro del área. Gracias a Dios hemos tenido buena aceptación de parte de las comunidades quechí dentro del área protegida de Río Sastún. Ahorita contamos con 2.200 hectáreas de bosque, ya firmados, ya comprometidos las comunidades. Por una Guatemala en paz, para el noticiero Guatevisión, desde Izabal, Doni Stewart. Hasta aquí las noticias departamentales. William, nosotros estaremos pendientes de las protestas que según los salubristas y maestros continuarán en los próximos días. Estaremos pendientes, Carlos, de cómo se desarrolle esta situación. Vamos a hacer de inmediato una pausa comercial y cuando regresemos seguiremos hablando de los departamentos, pero esta vez en el tema deportivo. Regresamos en instantes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.